A continuación, al calor del fuego Mantengan el fuego encendido Jamás permitan que se apague Al calor del fuego 120 años del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza en Medellín 120 razones para muchas cosas Entre ellas para reinventarse Y van a tener muchas actividades, muchos eventos Imagínense cumplir 120 años Es que no todas las instituciones pueden contar esa historia Y hay algo muy bonito Y es que ellos dicen que son el primer colegio católico En educar a la mujer en el mundo Y con esto vamos a empezar, Pili, ahorita con nuestros invitados Es un colegio que llevo muy, muy cercano al corazón Que le tengo un cariño especial A las madres de la Compañía de María Y a sus profesoras Unas felicitaciones por su liderazgo en la ciudad Por el empeño que tienen en educar a las mujeres Para que sean mujeres íntegras Mujeres con muchos valores Y por eso es que estamos celebrando con ellos los 120 años 120 años de compañía, 120 años de servicio 120 años de cercanía a los más pobres Entonces yo pienso que son 100 años que la ciudad tiene que celebrar también Sí, estamos celebrando con ellos Y queremos que estén como muy conectados con las actividades Ya les vamos a contar algunas de ellas Mañana se va a tener ese evento 120 razones para reinventarse Y son varios conferencistas, incluso españoles Que vienen a hablarnos de la experiencia Del proyecto educativo que ha tenido la enseñanza Durante todos estos años Que están inspirados en Santa Juana del Estonac Y ella a su vez inspirada por su tío Montaigne Y vamos a hablar especialmente de ese tío Que pertenece al siglo XVI Ya nuestros invitados nos van a contar Dicen que es el más clásico de los modernos Y el más moderno de los clásicos Un humanista y una persona que ha entregado realmente Aún hace muchos años Un pensamiento que sigue muy vigente para la educación Entonces por eso saludamos a esta hora de la mañana A Marisol Franco de la Orden de Nuestra Señora Muchas gracias Marisol por estar con nosotros A ustedes por la invitación Y Jairo López, docente del colegio La Enseñanza Pero en Barranquilla Sí, Jairo en Barranquilla, gracias ¿Cuántos años ya en el colegio? Llevo 12 años en el colegio de Barranquilla Trabajando ahí Ya pues conoces esa espiritualidad desde el fondo Así es Y estás también muy contento supongo yo por la celebración Así es He venido desde Barranquilla a compartir algo de lo que hemos vivido Con Miguel de Montaigne y Juana del Estonac A través de la educación en este tiempo Y Marisol, ¿Cuántos años de consagrada? Yo entré a la compañía hace 19 años 19 años ya ¿Y los votos? Y los votos hace 16 años 16 años ya consagrada ¿Hacen votos igual de pobreza, castidad y obediencia o cuál es? Sí, pobreza, castidad y obediencia A los 3 años de haber ingresado a la comunidad Se hacen los votos más o menos ¿Y el carisma específico es la educación o cuál? El carisma de nosotros es la educación Pero a partir de una experiencia personal de salvación Lo que pasa es que en el Santa Juana Tuvo una experiencia muy bonita En la que ella se dio cuenta de que las mujeres en ese tiempo No tenían acceso a la educación Entonces ella sintió que debía tenderle la mano Precisamente brindando esos espacios Y de ahí pues nació nuestro carisma Entonces a partir de esa experiencia de ella Nació pues como el carisma de tenderle la mano a la mujer A nivel educativo O sea que la educación femenina arranca en Francia Son los primeros, por lo menos el colegio arranca Siendo el primer colegio Femenino Femenino, por eso Entonces podríamos decir que las mujeres empiezan Como a tener esa posibilidad en Francia En esa época En 1600 O desde antes ya Pues en Francia en 1607 Más o menos que fue la fundación de la compañía Ahí empieza el proyecto 120 años, Pili 120 años, tú decías Hacías una numeración muy bonita Yo no sé si podemos arrancar desde ahí ¿Por qué 120 años? Sí, es importante que nosotros entendamos Que el colegio en realidad pues tiene unas características muy especiales Pero ¿Por qué celebrar 120 años? Primero de servicio Porque, no, creo que el orden es compañía Porque en realidad la característica más hermosa que ellas tienen No solamente las hermanas de la compañía Sino que se lo han infundado a sus alumnas Y hasta yo quedé con eso impregnado en el corazón O sea, la compañía Pero la compañía física, cercana, amorosa La compañía, el servicio y la entrega a los más pobres Así es Y esto lo recibimos como de una tradición humanista Del siglo XVI En el cual hay un despertar del ser humano por el conocimiento Un ser humano que quiere acercarse a conocer Y Juana descubre, como decía Marisol Cómo las mujeres también deben entrar en esa ola de conocer De saberse De ser mujeres de ciencia y virtud En ese tiempo se preparaba a la mujer solamente Para cuestiones de casa, de hogar Ahora, con este proyecto de compañía, de amistad Se quiere una mujer de ciencia Una mujer que también pueda estar en la vida pública Se le da un protagonismo a la mujer Ella pertenece por línea materna a una familia de humanistas Pues ahí están los Eiken de Montaigne Estabas hablando ahorita de esa relación de ella Y por la paterna, los Lestonac ¿Cierto? Una familia política Pero ella entonces es más conocida como Juana de Lestonac ¿Cierto? Pues por el papá La obra de su tío Miguel de Montaigne Y particularmente sus ensayos Influyó mucho en su pensamiento ¿Quién es esta figura maravillosa? Que tal vez no conocemos tanto Montaigne Bueno, Montaigne se ubica en el Renacimiento En un humanismo francés Él recibió una educación humanista En los colegios donde estuvo En la Guyenne y en París Su padre le brindó la mejor educación posible de la época Consiguió un tutor que lo llevara a esa formación A aprender latín, griego Y también se educara en los mejores colegios de la época A partir de una experiencia interior Fue alcalde de la ciudad Se retira a escribir A escribir los ensayos A escribirse él personalmente La experiencia que había tenido desde el humanismo Cómo se plasman en unos escritos Se refugia en su torre En su castillo Y allí empieza a encontrarse a sí mismo Y al encontrándose a sí mismo Se atreve a plasmar Lo que quiere para su vida Y lo que querría para la humanidad ¿Qué se preguntaba Montaigne? Montaigne no se va a preguntar ¿Quién soy yo? Por ejemplo Sino ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé yo de mí? ¿Qué sabes tú de mí? Y en ese saberse de sí mismo Empieza a ensayarse En los distintos temas que como ser humano vive Entonces porque el humanismo se preocupa Por ese ser humano en concreto Por un ser humano particular En este caso es Miguel de Montaigne Juana, su sobrina de niña Que asistía al castillo Porque su mamá era protestante Su papá era católico Miguel era católico Y su papá quería que Juana recibiera una educación católica Entonces en cierta medida Recibía de Miguel de Montaigne sus enseñanzas Recibía de Montaigne ese descubrimiento Ese autodescubrimiento Que iba haciendo en los ensayos Entonces ella de niña escuchó de viva voz A Montaigne cómo se ensayaba Cómo se vivía Cómo se percibía En ese ser humanista educativo de la época Yo quiero que vayan pensando Como en esas frases Como que son claves Del pensamiento de los dos Tanto de Juana como de Montaigne Para que los transmitamos a los televidentes Mientras mostramos imágenes del colegio La enseñanza para los que no lo conocen Qué bueno que nos vamos hasta allá Donde estuvo trabajando Pili Como profe Es un colegio muy bonito Además físicamente Porque el espacio es muy agradable Yo creo que permite a las alumnas Estar realmente en un En un espacio muy agradable Contemplación y de aprendizaje ideal ¿No? Sí Es un espacio muy Es un lugar que llama al aprendizaje Y ustedes han hablado de 120 años Y a través de esos 120 años Han establecido todas las actividades Para celebrarlo 120 motivaciones 120 notas de alegría 120 años para celebrar 120 razones para reinventarse Que es el evento al que los vamos a invitar El día de mañana 120 minutos de vida 120 lazos de amistad 120 años de acontecimientos 120 oportunidades de cambio 120 motivos para agradecer ¿Por qué 120 motivos para reinventarse? Porque son 120 años de la compañía en Medellín Estamos celebrando los 120 años De la compañía acá en Medellín Entonces por eso es ¿Y el evento mañana se llama así? El evento de mañana es un evento académico En diálogos sobre Montaigne Y sobre Santa Juana del Estonato ¿Qué va a ser a qué horas? De 7 a 1 y media de la tarde ¿Y puede ir cualquier persona? Puede ir cualquier persona Ojalá se inscriba en la página Pero si no alcance a inscribirse Puede asistir Y no tiene ningún costo Esto va a ser muy interesante Porque hay varios conferencistas Que vienen a apoyar este evento Evento en torno a Montaigne Y pueden asistir entonces El día de mañana Aquí hay una invitación Voy a empezar Hay varias invitaciones Entre ellas están las de ustedes dos Que también van a estar participando Pero voy a comenzar con Joan Luis Ginás ¿Quién es Joan Luis Ginás? Es un filósofo español Conocedor de Montaigne De la Universidad de las Islas Baleares Nos está acompañando Ya aquí en Medellín Desde el miércoles Ha estudiado a Montaigne Desde la educación Ha leído a Montaigne Desde la educación Está casado con una exalumna Del colegio La enseñanza De las Islas Baleares De Mallorca Que entonces Se interesó por La educación de Montaigne Que es una educación Siempre nueva Porque se está reinventando Por eso Ensayarse Como él lo propone Es reinventarse Constantemente Entonces Es una educación Que aúna En cierta medida Tradición Innovedad E innovación Él nos viene a compartir Qué significa Ese reinventarse Ese ensayarse Qué significa educar Desde la compañía de María A la mujer de hoy Mucha atención entonces A todas las instituciones Educativas Colegios Profesores La enseñanza Es Digamos Uno de los colegios Que ha sorprendido Por ese alto nivel En el que se mantiene siempre Yo creo que ese nivel Está dado Precisamente Por Santa Juana Y por Montaigne Entonces Es muy interesante No solo para los amigos Del colegio Sino para otras instituciones Que quieran Como también Interesarse O tomar de ahí De esa fuente Que asistan desde mañana Mañana desde las 7 de la mañana En este evento En el que va a estar también Joan Luis Llinas Vamos a ver entonces Su invitación Para estar ahí Mañana en este evento Soy Joan Luis Llinas Profesor de filosofía moderna En la Universidad De las Islas Baleares En España Es un placer para mí Poder participar En este evento Académico Internacional Con ocasión Del 120 aniversario Del colegio La enseñanza De Medellín Para hablar De la relación Entre Miguel de Montaigne Y Juana del Estonac A lo largo de mi carrera Investigadora He dedicado mucho tiempo A investigar la figura De Miguel de Montaigne Y he estado a lugar A diversos libros Y artículos Muchos de ellos Dedicados A las ideas educativas Y de formación Del ser humano De Montaigne En mi ponencia Del día 1 de marzo Voy a hablar En primer lugar De algunos aspectos básicos De los pensamientos Sobre educación Que están presentes En los ensayos Para luego comentar Si estos pensamientos Están presentes Y en qué medida En el proyecto educativo De Juana del Estonac Será un placer Compartir con todos ustedes Este gran evento Sobre Montaigne Y Juana del Estonac Hasta el día 1 de marzo Pues Entonces los invitamos Para que mañana A las 7 de la mañana Estén ahí Y se enteren Ginás es un filósofo Reconocido En este momento Pero también Yo quisiera Preguntarle a Jairo Las mujeres De la enseñanza Alguna persona Que conozco Que ha sido profesora En la universidad Me decía Que las mujeres De la enseñanza Tienen una característica Particular Son Las mejores estudiantes Cuando llegan a la universidad Pero fuera de eso También son las mejores mujeres Entonces No pierden Por el hecho De dedicarse A la investigación Al estudio juicioso No pierden Su ser de mujer Sino que lo conservan Delicadas Cuidadosas Y sobre todo Muy preocupadas Por los pobres Si yo te preguntara Desde el punto de vista Práctico Lo que Montaigne Le influyó A Juana del Estonac ¿Cómo se expresa En la educación Particular? Si Principalmente Montaigne Y Juana Quieren educar A una mujer Para la vida Para la vida Y en esa vida Que sean mujeres libres Felices Y autónomas Mujeres que también Tengan ciencia Pero que también Busquen la excelencia Individual Como personas En su relación Consigo misma Y con los demás Entonces el tender la mano Va a ser fundamental No es que se llenen La cabeza De ciencia Simplemente Sino que en su vida También puedan Transmitir Eso que viven Eso que estudian Y por eso La educación No se reduce Para la compañía de María A las aulas escolares Se reduce A ser mujeres Del mundo A ser mujeres Que conozcan la realidad Mujeres que El mundo Sea el salón de clases No simplemente Las cuatro paredes En ese sentido Se van descubriendo Ellas mismas Desde su ser Y por eso Van a poder Hacer armonía Entre lo que saben Su ciencia Pero también En lo que son En su virtud En su excelencia Entonces son Intentamos hacer En cierta medida Nuestro proyecto Mujeres para la vida Mujeres que tengan La cabeza Bien hecha Más que bien llenas Eso Lo tenía aquí Como frase Una de las cosas Que uno encuentra En el colegio Es eso Cabezas bien hechas Más que bien llenas Esa es una de las claves Porque les estamos Preguntando el secreto Digan el secreto Cuéntenos el secreto De la enseñanza Y me gusta eso Porque uno podría decir Aquí está el conocimiento Aquí están las alumnas Uno puede hacer Que todas las alumnas Tengan el mismo conocimiento Pero uno se da cuenta Que todos somos distintos Y que todos tenemos Virtudes y cualidades Distintas Entonces no sé Si es ese autoconocimiento También del ser Del que nos habla Jairo El que permite Que la niña Vaya descubriendo En qué es buena Cuál es su talento Cuál es su capacidad Y desde ahí Se empieza a potenciar Porque no tiene sentido Llenar de conocimiento Cuando hay también Unas capacidades personales Y no todos aprendemos igual Ni todos estamos orientados Hacia los mismos oficios O misiones En el mundo Entonces se busca mucho Que la niña Se conozca personalmente En el colegio Si una de las líneas Fundamentales del colegio Es la educación personalizada Y esa educación Busca precisamente eso Como que cada persona Encuentre Su manera de aprender Su manera de relacionarse De ubicarse en el mundo Hay una frase muy típica De Santa Juana Y es No todas calzan el mismo pie Entonces en esa medida Pues también se busca Que cada persona Como decía ahorita Jairo Pues se reconozca Se valore Y también pues Como que pueda aportar Eso específico Que ella tiene En la transformación De la sociedad Yo tengo aquí Que el proyecto educativo Entonces La enseñanza Tiene como Varias inspiraciones Hay una conexión También muy fuerte Con la pedagogía jesuítica ¿No? El estilo de San Ignacio De Loyola Por eso son colegios Tan hermanos ¿No? El colegio San Ignacio Nuestro El colegio San José De Las Vegas La enseñanza Beben mucho De esa pedagogía De la compañía De Jesús De San Ignacio De Loyola El influjo humanista De Montaigne Y las singularidades O las singulares Intuiciones De Santa Juana De Lestonac Tú vas a trabajar De la amistad Por ejemplo En ella ¿Cuáles son Como esos acentos Particulares Que ella le da A la amistad? Bueno Una de las características También de Santa Juana Es como su insistencia En que como comunidad religiosa Nosotras Conservemos la amistad Ella solía decir Que la amistad Es lo que nos va A mantener unidas Y yo creo Que son ya 412 años De presencia En el mundo Y es como suficiente Prueba Para decir Realmente Los lazos Que se tejen En una comunidad Cuando se trasciende También lo fraternal Y se llega A ser amigas Pues es lo que Nos mantiene También en el tiempo Entonces Yo En la ponencia De mañana Lo que voy a hacer Es dialogar Un poquito En como vivió Montaigne La amistad Con su amigo La OECI Con Esteban La OECI Y como la vivió Santa Juana Con Margarita Que fue una religiosa Ha sido una experiencia Muy linda Porque yo no conocía A Montaigne Pues yo había Escuchado algunas cosas Cuando estudiábamos Sobre la influencia De Montaigne En la educación Pero ahorita Cuando yo me enfrenté Como frente a ese Tema de la amistad Descubrí cosas muy bellas Por ejemplo Bueno La amistad de Montaigne Con la OECI Él se encontró Con la OECI Porque leyó Un escrito Que Esteban hizo Que se llamaba En ese tiempo Sobre la servidumbre voluntaria Es un texto muy bello Porque es un texto Como contra la tiranía Y es muy actual También porque Él por ejemplo Sustenta en ese texto Que las personas A las personas A veces les gusta Estar sometidos Por el tirano Y que la mejor manera De uno liberarse De un tirano Es retirarle la cooperación O sea No es irse contra el tirano Sino retirar la cooperación Que es algo Muy parecido De pronto A lo de Gandhi O sea En un tono Como muy pacífico Entonces Montaigne Se encuentra Con ese texto Y él siente Que desde que lo lee Él quiere conocerlo Y ya cuando se conocen En una fiesta Dice como que Sus almas Se unieron De una manera Muy especial Y bueno Montaigne insiste mucho En esa unión De voluntades Que ellos lo lograron Como llegar a esa unidad Y Santa Juana A su vez Dice también Que con Margarita Se tejió Una relación muy linda Y ella lo expresa Como unión de corazones Que es lo que Lo que hemos También nosotros Intentado vivir En la comunidad O sea Tener una También una unión De voluntades O de corazones No para quedarnos Como una relación Intimista Sino para servirle A los otros Que bien Que maravilla Vicente Raga ¿Quién es? Vicente Raga Es un profesor De la Universidad de Antioquia De Barcelona Experto en Montaigne Hace unos Cinco o seis años Trabaja aquí En la universidad Y Es la persona Quizás Que más Conoce de Montaigne En nuestro país Es como Su especialidad Ha trabajado Montaigne Desde los ensayos Pero en una óptica Más desde los escépticos Un escepticismo Que maneja Montaigne Frente a lo que vivía En la época Tremendos invitados Pili Maña Yo no sé Cómo vamos a hacer Si tenemos que estar Aquí en el programa Pero Qué bueno Para los que pensan No sé si después Se podrán ver Estas charlas A través de la página De ustedes No sé Pero esto es un tesoro Por eso están Muy invitados Esta es la La propuesta Que nos hace Vicente Raga También para el día de mañana Muy buenas tardes Mi nombre es Vicente Raga Soy profesor Del Instituto de Filosofía De la Universidad de Antioquia Especialista En temas de Filosofía Moderna Y en esta tarde Vengo a hablar Un poco De lo que va a ser Mi participación En el evento Académico Internacional 120 Razones Para Reinventarse Que es un evento Que realiza El Colegio de la Enseñanza De la Compañía de María Y en el que Pues estoy invitado Para hablar De la vigencia Del pensamiento De Michelle de Montaigne Michelle de Montaigne Es alguien importante Para el colegio Y para la compañía Porque su sobrina Juana de Lestonac Fue la fundadora De la Orden Y de alguna manera Muchas de las ideas Educativas De Montaigne Pasaron Al ideario De su sobrina En el caso De mi charla Voy a tratar De presentar Que aspectos Del pensamiento De Montaigne Siguen teniendo Mucha resonancia En nuestros días No solo Montaigne Es el autor Pese a ser Del Renacimiento El autor De la obra Por decirlo así Inicial Del género Ensayístico Los ensayos De alguna forma Abrieron el camino Nuevo tipo de escritura Que hoy en día Sigue muy vigente Diría que es la más vigente Probablemente En el campo Del pensamiento Amplio Y por otro lado Probablemente Su propuesta De vida Su forma de vivir Sus reflexiones Morales Recuperando Muchas de las ideas Del mundo antiguo Le dieron una forma Un modo Distinto Y contemporáneo Muy actual A lo que Todavía nos preguntamos Hoy en día Que es Cómo vivir Entonces En ese sentido Se puede decir Que la contribución De Montaigne Es plurifacética Es amplia Pero probablemente En el campo Del sujeto De la moralidad De los temas éticos Educativos Formativos Este Uno de los núcleos Principales De su actualidad Y de eso Voy a tratar En mi charla Les invito Realmente De manera Muy cálida A este evento Me parece que La orden La compañía de María Está preparando Algo muy hermoso Para celebrar El aniversario Del colegio La enseñanza Y pues estas 120 razones Para reinventarse Pueden ser una muy buena ocasión Para encontrarnos Y formarnos mutuamente Y obtener Una gran Digámoslo así Enseñanza De parte de los invitados Internacionales Nacionales Y de los asistentes Están todos Cordialmente invitados Y pues espero Que nos encontremos allí Muchas gracias Leo la historia de salvación O mi propia historia de salvación Comprendo por qué El Señor me llevó A la compañía de María O sea en realidad Son mis amigas Desde hace muchísimos años Las quiero y las llevo En el corazón Pero hubo un momento particular En mi historia de salvación Que me llevaron Al colegio Y cuando yo pienso Si fui a enseñar Yo creo que no fui a enseñar Fui a aprender Ahí fue cuando aprendí Acerca de los ejercicios De San Ignacio Y me reinventaron O sea fue en mi vida Una total oportunidad Una unidad Una oportunidad muy buena Para reinventarme Lo que dice el profesor Acerca de la resonancia Del pensamiento Es una de las cosas Que aprendí en la compañía O sea el hecho De que tú leas un texto Y que tú no te quedes Con el texto en sí Sino que el texto Te resuena Y tú debes volver Sobre el texto Para que lo que está resonando Vuelvas a leerlo Y a leerlo Porque resuena ¿Qué quiere decir eso De resonancia y pensamiento? Va muy en la línea De todo lo que estamos hablando De ese humanismo Que se deja interpelar Porque es el humanismo Del mismo ser humano Que se está leyendo Cuando tú tomas un texto No estás leyendo Simplemente Una escritura De hace De unos años Sino que tú Con tu experiencia vital Lo estás trayendo Al hoy Y en eso Los ensayos De Montaigne Van encaminados A que tú te encuentres En lo que él escribe Y al encontrarte Necesitas que él Te resuene En ti misma Entonces los ensayos Son un reflejarse Un conversar Con el autor Amablemente La conversación Va a ser otro De los elementos fundamentales En nuestra educación La conversación De amigos Tú conversas Con el texto Tú te dejas Que interpelar Con el texto Entonces no es Un texto rígido Acabado Una verdad absoluta Que está allí Sino un texto Que te lleva A conversarte Y en esa conversación Te encuentras contigo misma Y te encuentras con él Va muy en la línea También de lo que decías De la espiritualidad Ignaciana Los ejercicios espirituales Hacen resonar También Eso en la vida Corriente nuestra Porque la espiritualidad Es Ignacio El que va bebiendo También Del momento De la Se confluyen Confluyen Miguel de Montaigne Fue amigo de Jesuitas Juana del Estonac Sus grandes amigos También Ya cuando estaba Organizando la orden La compañía de Jesús Fue la que le ayudó Como a consolidar Su propuesta Miguel de Montaigne En sí No No hizo una propuesta Educativa Digamos Es lo que Ensayó Una propuesta educativa Lo que hace Juana Viendo los jesuitas Juana es la que lo coge Lo coge Exactamente Ahí a partir de la propuesta De la compañía de Jesús Montaigne Dice muchas cosas O sea Escribe los ensayos El texto para leer de Montaigne Es el que se llama así Ensayos Los ensayos O ensayos Sí, los ensayos Y es el padre del ensayo Es el primero que hace Ensayo como género literario ¿Cierto? Es el padre del ensayo Dice cosas Dice cosas como esta Pili Y bueno Ya tú lo conoces Marisol Montaigne descubre Que el hombre ha olvidado Su situación en el cosmos Bueno, esto no lo dice él Lo dicen él Al estimarse por encima De todas las demás cosas La pretensión de Montaigne Es la supresión De esa actitud Presuntuosa Del hombre ¿No? La prudencia Y la tranquilidad En todos los aspectos De la vida Considerando la vida Como un continuo Devenir Y del hombre Como un ser De naturaleza Mutable Es decir Que somos cambiantes Que no somos fijos Ni monolíticos O sea No estamos estacionados Ni hay una sola forma De ser Sino que somos cambiantes Estamos como en un continuo Devenir Dice Montaigne Por eso hay que reinventarse Siempre No estar instalados Como en una sola forma ¿Qué dices Marisol? Sí, pues Yo creo que tiene Mucha relación También con lo de San Ignacio Eso que acabas de decir Porque precisamente La experiencia De los ejercicios espirituales Es como esa experiencia De saber que Dios Siempre nos está creando Y tiene Pues como que confluye Muy bien con lo que Acabaste de leer Porque es el saber Que es Sí Que nos estamos Haciendo siempre Pues que hay una esencia Pero que esa esencia Encarnada ya en una realidad Pues también va cambiando En su manera De expresarse De ser De convivir con nosotros Entonces yo creo que Sí Es claro La vida es dinámica Vamos a ver la invitación Que nos hace Pues Marisol En este momento Vamos a ver La invitación Ya de su conferencia Particular También ella va a estar Mañana ahí Hablándonos De la amistad De montaña El primer de marzo Aquí en el auditorio Del colegio de la enseñanza En conmemoración De los 120 años De la compañía De María De Medellín Es un evento Muy especial Porque vamos a Compartir un poco Bueno Hubo un problema Con el audio Pero vamos a Tratar de recuperarlo Pero a propósito De la amistad Yo si quiero Tengo en el corazón Algo que tengo que decir Porque el colegio De San Ignacio Es que el colegio De San Ignacio El colegio De la compañía De la enseñanza Me dejó Tesoros Para mi vida Uno que se llama María Elena A quien llevo En mi corazón Y es Amiga y hermana Del alma Piedad Bustamante La madre Gloria Que fue mi rectora Que también le tengo Mucho cariño Y obviamente Mi tesoro El tesoro De mi vida Que se llama Luz Uribe Que es mi madre espiritual Mi acompañante espiritual En los ejercicios De San Ignacio Y que para Para mí Para mi vida Mi vida No solamente espiritual Porque como Nos damos cuenta Es ordena todo Fue muy importante Y será muy importante Para siempre Entonces a ellas Un saludo Muy especial Y reconocer Que la compañía Tiene eso Como una de sus características No lo hemos hablado Pero yo les voy a contar Aquí a los televidentes Y de pronto Que retomemos un poquito Por qué El hecho De que siempre Estén acompañando El hecho De que una persona Está enferma O de pronto No nos hemos comunicado Y ellos constantemente Están en compañía Siempre están llamándote Siempre están preocupados Por ti Siempre quieren saber De ti Cómo vas En qué estás creciendo Tienes algún problema O sea El tema de compañía La palabra compañía Resuena Resuena Pero en la vida O sea El tema de compañía Y repetidas veces Yo encontraba Que había una persona Que venía Y dice Lo mejor Lo mejor Que me ha pasado Es la compañía De las madres Entonces Yo sí te quiero preguntar Está el tema De la amistad Pero el tema De compañía Se lo tomaron Como si fuera Desde el corazón Sí Es que tiene que ver Con la identidad Cierto Nosotros tenemos Una casa En Belén Malibú Que es un proyecto Que soñamos Pues hace algunos años Y es una casa abierta Y cuando uno le pregunta A los jóvenes Que van allá Qué es lo que más Les gusta de la casa Es precisamente Que ellos se sienten Acompañados Que ellos sienten Que es un espacio familiar En el que son escuchados Que pueden traer Como sus dudas Sus sueños Yo creo que hace parte Sí Como del De esa herencia Que viene Como el espíritu Cierto De un don especial De ser compañía De ser En todo momento Incondicional Entonces sí Y las niñas también En los colegios Lo que sienten Y lo expresan Es eso Pues que se sienten Acompañadas Que se sienten Queridas Que Yo todavía tengo Alumnas que me buscan Y yo estoy pendiente De ellos O sea yo aprendí Eso de la compañía Hay veces Yo soy pendiente De ellas ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? O sea que hay de ti ¿Cómo van tus problemas? Te veo muy feliz Porque por ejemplo Ponen fotos en Instagram Súper bien Y súper contenta Te veo tan feliz O sea que rico Que hayas crecido Que hayas cambiado Que ya los problemas Se hayan solucionado Y además Recuerdo mucho Una niña Una alumna Que me decía Pili yo quiero llevarte Una amiga Que no estudió En el colegio Y para que tú le enseñes Que es estar en el centro No Que cosa más linda Eso que nos enseñaste De que es estar en el centro Que no es el centro de la ciudad No Pues hay que hacer como La compañía de María La compañía de Pili La compañía de Marisol La compañía de Jairo La compañía de Alejo Que cada uno de nosotros Tengamos esta virtud De estar pendiente del otro Y de cuidarlo De saber Yo creo que eso es Una virtud del humanismo El humanismo Yo creo que eso le pertenece Al humanismo El estar preocupados Unos por los otros Mañana entonces El evento 120 razones Para reinventarse Ese evento internacional Es gratuito Pueden asistir De manera Tranquila Ojalá se inscriban Nos dice Marisol Va a ser de 7 de la mañana A 1 y 30 De la tarde Está muy interesante Pero ya vienen celebrando Toda esta semana 120 motivaciones Que fue la epopeya Fuerza interna Que posibilita la transformación Ayer tuvieron un concierto Con la sinfónica de Afit Luego van a tener 120 minutos De vida Que es una caminata De solidaridad Marisol Si el próximo domingo Están también invitados Vamos a acompañar La ciclovía Vamos a hacer una caminata Como en defensa Así de la vida Y celebrando también De otra manera Este cumpleaños 120 lazos de amistad Un encuentro de exalumnas De exalumnas Ese va a ser El jueves 25 de abril Pero después En el 25 de abril Y 120 años de acontecimientos Celebración de los 70 años De la canonización De Santa Juana De la Estonac Se van a cumplir también Eso va a ser El 15 de mayo 120 oportunidades de cambio Que va a ser Un foro internacional La mujer constructora De un mundo nuevo Esto va a ser El 21 de mayo También estaremos Contándoles En esos momentos Y 120 motivos Para agradecer La celebración De la fiesta De la presentación Y día de la exalumna Que va a ser El jueves 21 de noviembre Es decir Todo el año Celebrando Hay una fecha específica Donde se cumplen Esos 120 años El 28 de febrero El 28 de febrero O sea Hoy Hoy estamos Hoy estamos cumpliendo Esos 120 años Que bueno Que feliz coincidencia Que estén hoy Aquí con nosotros No sé si todavía Podemos ver La invitación de Jairo Si tenemos El audio Bueno Vamos a intentarlo Y regresamos Para terminar Queremos invitarlos En esta oportunidad Para el evento Que vamos a realizar El 1 de marzo Aquí en el auditorio Del Colegio de la Enseñanza En conmemoración De los 120 años De la compañía De María en Medellín Es un evento Muy especial Porque vamos a compartir Un poco Sobre la historia La obra Y algunos aspectos Muy especiales De Miguel de Montaigne Y Juana del Estonaje Bueno Mi ponencia Sobre la amistad Se llama La amistad Un encuentro único Y vamos a compartir La experiencia Que tuvo Miguel de Montaigne Con su amigo La Bocié Y también Juana del Estonaje Con su amiga Margarita Porque yo creo Que tenemos necesidad De escuchar Como lo más Valioso Que tenemos En el fondo De nuestro ser Y en esos valores Que estamos cultivando Y que queremos Seguir cultivando Desde la compañía De María Pues es un espacio Precisamente para eso Para ahondar en eso Que somos como humanos En eso que queremos crecer Y en esas relaciones Que nos hacen Pues cada vez Ser más Trascendentales Para otros Los esperamos a todos Y deseamos Que sea Un encuentro Entre amigos Ser trascendentales Para otros Pero Jairo Haznos tú La invitación Acá por favor ¿Cuál va a ser Tu ponencia? ¿De qué nos vas a hablar? En estos momentos En los cuales La tecnología El consumismo Nos ha ido Como quitando Ese ser humano Que somos Esa capacidad De vivir Y de soñar Y de ser alegres Rescatar Un poco Beber de esas fuentes Que nos hicieron Como seres humanos Que nos hicieron pensar En la libertad En la autonomía En la alegría Creemos que Hablar de humanismos Hoy Es siempre Una posibilidad De crecer De encontrarnos Entonces Y sobre todo Desde la educación Eso vamos a hacer mañana Dialogar con el humanismo ¿Qué nos dice Hoy Toda esta propuesta? Sobre todo En estos momentos En los que Muchas veces Nos perdemos Como seres humanos En medio de la tecnología Y del consumismo Hacerlo Desde los orígenes Nos va a ayudar A reinventarnos A leernos nuevamente Les voy a dar Los teléfonos Del colegio El teléfono Y la página web Para que Tengan más información Si quieren El 321 1166 La extensión 105 Y la página web www.laencenanza No se pone la ñ Laencenanza.com Para que Vayan y conozcan Más entonces De toda esta celebración Del colegio Feliz cumpleaños Nos quedamos Con la pregunta ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y especialmente ¿Qué sé yo? De mí Para que Estemos Pensando siempre Y reinventándonos También Cada uno de nosotros Muchas gracias Felicitaciones Muchas gracias Feliz cumpleaños Gracias Estamos con ustedes En esta celebración Ustedes amables televidentes Por la sintonía Muchas gracias Hasta luego Code a break Luis Feliz cumpleaños Subtitles CC por Antarctica Films Argentina